Hoy en MDZ Rewind recordamos Magic Kids. Vamos a hablar de uno de los canales infantiles que nos marcó a muchos de los que crecimos en la década de los 90. En el año 1995 tras la quiebra de la empresa Cartan, Cablevisión decide bajar temporariamente de su grilla las transmisiones del histórico The Big Channel y crear una señal 100% propia con la misma temática. Los Power Rangers están listos para competir. Con programas como Power Rangers, X-Men y Spider-Man se convirtió rápidamente en uno de los más vistos de la Argentina. Y lo mejor de la producción nacional creada especialmente para hacer del Magic, tu canal favorito. Y así nacieron clásicos como Nivel X, Zona Virtual, Quito Pixar y el recordadísimo A Jugar con Hugo. A Jugar con Hugo, diferentes juegos interactivos en variadísimos escenarios. Luego de que la productora Saban le quitara muchos de sus enlatados para llevarlos a Pots Kids, la señal decide sumar a su grilla algo que haría crecer aún más su éxito. El anime. Club del anime, un programa de colección. Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Supercampeones y Dragon Ball fueron solo algunos de los éxitos que los llevaron a la cima. El 1 de septiembre de 2001 la señal fue lanzada para toda América Latina y en diciembre de ese mismo año estalló la crisis económica en Argentina. Lo que complicó el desarrollo del canal que ahora debía pagar derechos regionales. Poco a poco se fue desmoronando y finalmente en diciembre de 2005 salió del aire. ¿Veías Magic Kids? ¿Cuál era tu programa favorito? Dejame las respuestas en los comentarios.